Este fin de semana en definitiva ha sido completo y totalmente difícil para la actriz Gaby Spanik, la artista de 46 años de edad. A través de redes sociales dio el triste anuncio de que su madre, Norma Utrera, acaba de partir de este mundo. A través de su cuenta oficial de Instagram, en la cual cuenta con más de 1.800.000 seguidores, la también modelo quiso compartir algunas fotografías en las cuales aparece junto a su mami. En la pantalla vas a poder estar viendo varias de estas imágenes, las cuales acompañó con un precioso y emotivo mensaje, el cual dice Gracias mamá por ser una guerrera, por haber dedicado tu vida a nosotros, por enseñarnos a ser tan fuertes como tú. Me quedo con la tranquilidad de que ahora estás en un mejor lugar. Solo espero que Dios también nos dé la paz que necesitamos para poder vivir sin ti. Te amamos. Esta publicación se hizo acompañar de cientos y cientos de mensajes de apoyo, ánimo y amor para la actriz, nacida en Venezuela por parte de sus compañeros artistas, al igual que sus seguidores. Compañeros del medio artístico como Olga Tañón y Alejandra Lascano externaron sus condolencias. Una de las cosas que tenemos que resaltar es que Gaby Spanik actualmente se encuentra en Hungría, debido a que está trabajando triunfando en el reality show de baile, Bailando con las Estrellas. A través de su cuenta Gaby ya no dio más detalles acerca de la partida de su mami, pero fue su manager, Daniel Ferrer, quien a través de una publicación dio a conocer cómo es que Gaby se enteró de la triste noticia. Acompañado de una fotografía de Gaby, él escribió. Ayer entendí a qué se refiere la frase, el show debe continuar. Antes de conocer a Gaby Spanik, la admiraba y respetaba por la trascendencia que ha tenido. Su nombre en el mundo entero, con su trabajo, algo que nos hace sentir orgullosos como venezolanos. Ahora la admiración es a su fortaleza como mujer y como ser humano. Cuando por decisión de Dios nos cruzamos en esta vida y me convierto en su manager, me di cuenta de lo comprometida que puede ser con su trabajo. Anoche viví con Gabriela una de las experiencias más duras que puede tener cualquier ser humano. Despedirse de su mamá a través de una videollamada minutos antes de salir a escena. Gaby ayer en Dancing with the Stars solo prestó su cuerpo y su rostro para hacer la presentación. Su alma y su corazón no estaban en ese escenario, estaban en otro continente, aunque logró brillar como lo hizo. Al terminar el show y llegar a casa, recibió la noticia de que su mamá, la señora Norma Otrera de Hispanic, ahora estaba con Dios. Le agradezco enormemente a los seguidores de Gaby y a los amigos de la prensa que han estado, escribiéndome para conversar sobre el tema. Pero creo que no es a mí a quien le toca hablar y claramente ella no está preparada para hacerlo, por lo que les pido el mayor respeto y prudencia. Por otra parte, la hermana de Gabriela Daniela también escribió a través de su cuenta de Instagram un pequeño mensaje, acompañado igualmente con tres fotografías. En esta pública comunicación, ella únicamente escribió, te amo mamá, estás en un lugar mejor, eres especial y siempre lo serás. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la partida de la señora Norma Otrera, mamá de Gaby y Dani Espanik. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestras redes sociales. Espero que estés teniendo un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.